Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy hablamos de Pandemic, la caída de Roma. Pandemic, la caída de Roma, un juego de Matt Lecoq, como todos los Pandemic, y Paolo Mori, publicado por Zetaman Games y en español por Asmodee. Es un juego totalmente independiente de Pandemic, no es ninguna expansión, simplemente coge las mecánicas de Pandemic y las lleva a otra temática, en este caso a la caída del Imperio Romano. Ya no vamos a tener enfermedades, vamos a tener pueblos bárbaros que van a invadir Roma y destruirla. Si no sabéis jugar al Pandemic Base os dejo por aquí un enlace del vídeo que ya subimos al canal en el que comparamos al Pandemic Base con el Pandemic Legacy. La primera mitad del vídeo es el Pandemic Base, así que echarle un ojo. Este de aquí es para 8 años en adelante, partida de 45-60 minutos y de 1 a 5 jugadores. Como novedad añade el modo solitario que no existía en el Pandemic Base y un quinto jugador que tampoco existía, aunque con el Pandemic Base sí que es verdad que hay expansiones que trañarán el quinto jugador, pero este lo trae de base, puede jugar hasta 5 personas. Así que sin más dilación vamos a profundizar en la historia del pueblo romano y de los pueblos bárbaros para ver cómo se juega a este Pandemic la caída de Roma. Pues aquí tenemos la caja de Pandemic, la caída de Roma, resistente, bonita, no es demasiado gruesa. Más o menos la calidad a la que nos tiene acostumbrados Pandemic. Y aquí tenemos a esta señora romana con cara de preocupada, este legionario que no tiene sentimientos y estos bárbaros con trenza en la barba como es normal en el pueblo bárbaro. Abrimos la caja y nos encontramos con el libro de reglas. Como siempre, súper bien explicado, Pandemic siempre lo hace bien los cabrones. Y luego os contaré, bueno, tiene un modo solitario que tampoco es gran cosa, simplemente pues coges a 3 personajes y los controlas los 3 y alguna variación que tiene. Y luego tiene un modo challenge que luego lo vemos. Tampoco es que sea la hostia puta, pero vaya, ahí está, ¿no? El tablero que no es demasiado grande, simplemente tiene 4 alas. A lo mejor es porque yo estoy un poco acostumbrado al Pandemic Legacy que era enorme. Pero vaya, no me parece excesivamente grande. 7 peones de 7 colores, 3 dados para las batallas, luego los vemos. Marcadores, que luego los vemos. Mogollón de cubitos, muchos cubitos, más cubitos de los que hacen falta. Supongo que será por si se te pierden. Estas casitas de aquí, legionarios y cartas. Cartas, cartas y cartas. Vamos a montar la partida. Este es el tablero de Pandemic La Caída de Roma. Tiene muchas similitudes con el tablero de Pandemic normal. Tenemos los 5 pueblos bárbaros con 5 colores diferentes, los anglosajones y francos, los vándalos, los unos, los visigodos y los ostrogodos. Los bárbaros se representan con cubitos. Estos cubitos se van a poner cada uno en su sede del pueblo bárbaro. Como veis, no son el mismo número de cubitos para todos los pueblos. Por ejemplo, los vándalos se van a poner 22 cubitos, mientras que los ostrogodos solo 14. Esto da un poco de asimetría al juego, porque por ejemplo, los vándalos, como veis, hay más ciudades negras que las ciudades azules, que son las que tienen los ostrogodos. Colocamos los cubitos y también tenemos unos marcadores de madera preciosos para cada pueblo, que son los marcadores de alianza, que también los vamos a poner en sus ciudades. El objetivo del juego es, para cada pueblo bárbaro, forjar una alianza o eliminarlos del mapa. Forjar una alianza es lo que en el Pandemic base sería encontrar la cura, es decir, cambiar X cartas por la alianza en este caso. Y para ganar, pues bien podría forjar una alianza con 4 de los pueblos y eliminar otro pueblo del mapa, o forjar una alianza con 2 y eliminar 3 del mapa. En fin, cuando se cumpla esta condición de que todos los pueblos estén bien como aliados o bien eliminados del mapa, habremos ganado la partida. En esta zona de aquí pondremos el mazo de invasión, que será el equivalente al mazo de infección del Pandemic Legacy. Son las cartas que iremos cogiendo para ir expandiendo a los pueblos bárbaros. Y en esta zona de aquí tendremos el mazo de jugador. Son las cartas que iremos robando para tener en nuestra mano y que usaremos, como luego veremos, bien para viajar por el mapa o para forjar alianzas con los pueblos bárbaros. Como veis aquí, algunas ciudades tienen 2 colores, o incluso Roma que tiene los 5 colores. Estos son los pueblos bárbaros que pueden ir a esa ciudad. A Roma, evidentemente, pueden venir todos porque todos quieren invadir Roma para destruirla. Pues bien, en este caso tendremos una carta de Roma de cada color. Aquí, por ejemplo, está la Roma negra, aquí la Roma verde, aquí la Roma azul y así con los 5 colores. A la hora de encontrar una cura para una enfermedad en el Pandemic Legacy, si recordáis bien, teníamos que cambiar 5 cartas de un mismo color, ir a un centro de investigación y encontrar la cura. Aquí no va a ser así exactamente para las alianzas, sino que el número de cartas que tendremos que cambiar nos viene aquí. Para los pueblos vándalos y visigodos serán 5 cartas, para los unos y los anglosajones y francos serán 4 cartas y para los ostrogodos 3 cartas. Esto tiene su sentido con la propia temática del juego. Para empezar, como habéis visto antes, no todos los pueblos tienen la misma cantidad de cubitos, la misma cantidad de bárbaros. Esto es así porque, evidentemente, en la historia hay pueblos más poderosos y pueblos más débiles. Pues bien, el pueblo más débil, en este caso son los ostrogodos, podrán invadir menos ciudades, hay menos cartas en el mazo de jugador, por lo tanto, solo vamos a necesitar 3 para forjar la alianza. Esa simetría entre los bárbaros a mí me parece muy chula, le da un poquito más de realismo a la temática del juego. Formas de perder. Pues tenemos un marcador de declive que hace las funciones de los outbreaks del pandemic normal. Cuando esto llega a 8, perdemos la partida. Si se acaban los cubitos de bárbaros de un pueblo y hacen falta para infectar, se acaba la partida. Si se acaban las cartas de jugador y hace falta robar y no tenemos, se acaba la partida. Y si se saquea Roma, se acaba la partida. Y estas son las 4 formas de perder. Para el mazo de jugador, además de las ciudades, como hemos visto antes, tendremos cartas de evento, igual que teníamos en pandemic normal. Se añadirán X cartas de evento dependiendo del número de jugadores. Algo peculiar de las cartas de evento que no teníamos en el pandemic normal, como sabéis estas cartas se pueden jugar en cualquier turno, no tiene que ser en el turno del propio jugador, sino en cualquier momento se usan y no gastan acción. Algo peculiar, como digo, es que tienen aquí la acción de la carta, pero además se puede hacer una acción extra o algo más. Por ejemplo, aquí sería que el jugador actual coge 2 acciones más, pero tenemos como la acción extra de que puede coger hasta 4 acciones más. Si a cambio, veis aquí el simbolito, aumentamos el marcador de declive. Si esto estaba aquí, por ejemplo, y vemos que en esta carta está lo de las 4 acciones, que lo quiero hacer porque me hacen falta, pues nada, hago lo de las 4 acciones, pero esto es como si se hubiese producido un outbreak. E igual que teníamos en el pandemic normal el marcador de tasa de infección, aquí tenemos el marcador de tasa de invasión que se coloca aquí. Las cartas de revuelta funcionan exactamente igual que las cartas de pandemia. Lo primero es incrementar el marcador que hemos visto antes, el marcador de tasa de invasión. Después, coger la carta de abajo del mazo de invasión y ponerle 3 cubitos, 3 bárbaros. Y por último, intensificar, que es barajar las cartas que estaban descartadas en el mazo de infección, barajarlas, como digo, y ponerlas arriba para que vuelvan a salir. Exactamente igual que la pandemia. Y por último, habréis visto que hay aquí un circulito rojo que pone legionarios. Y eso se refiere a estos monigotes tan chulos que son los legionarios que vamos a llevar con nosotros cuando nos movamos por el mapa y que son los que van a sacrificar sus vidas para combatir a los bárbaros. Los ponemos aquí. Y se quedan como reserva. Esto en 0 y esto aquí. Para preparar la partida, cogeremos X cartas de evento, dependiendo del número de jugadores. Para 4 cogeremos 6. Las mezclaremos en el mazo de jugadores y barajaremos bien. Y le daremos 2 cartas a cada jugador en este ejemplo de 4 jugadores. Las cartas, a ser un juego cooperativo, se pueden poner boca arriba. No hay problema. Hecho esto, introduciremos la carta de revuelta en el mazo de jugador. 5 para una partida introductoria, 6 para una partida estándar y 7 para una partida heroica. Y lo hacemos igual que se hace siempre en Pandemic. Bien, si ponemos 6 por ejemplo, pues dividimos el mazo que nos ha quedado después de repartir las cartas en 6 montones iguales. En cada montón metemos una carta de revuelta. Barajamos los montones de forma independiente. Y por último, los vamos apilando. Y así nos aseguramos de que las cartas de revuelta están distribuidas a lo largo de todo el mazo. Así con todos. Y se deja el mazo aquí, para robo. Pero atención al mazo de invasión porque aquí hay diferencias sustanciales. Por la parte interna de las cartas vemos que hay 3 colores de reborde. Esto es, las rojas que son todas Roma, las doradas que hay un total de 9 y después las negras. ¿Cómo se prepara esto? Para empezar, las 5 cartas de borde rojo, veis que son las 5 cartas de Roma con los 5 colores de los bárbaros, ya que Roma puede ser invadida por todos los pueblos. Estas cartas se van a dejar directamente en la pila de descartes. Esto hace que Roma no pueda empezar siendo invadida en el setup, pero en cuanto haya una revuelta, todas las cartas de Roma van a volver al mazo y van a empezar a salir para todos los pueblos. Todos los pueblos van a avanzar hacia Roma. Luego vienen las cartas de borde dorado. Son las ciudades más cercanas a los asentamientos de los pueblos bárbaros y son las que se van a infectar, a invadir. En el setup inicial del juego siempre van a ser las mismas y esto tiene sentido porque los pueblos se van a empezar a expandir por las ciudades cercanas. Evidentemente no puede aparecer de repente un bárbaro en cesárea desde allí. No, tiene que seguir un camino para ir invadiendo ciudades. Por lo tanto, estas 9 cartas se van a barajar. Y como se hace siempre en Pandemic, cogeremos 3 cartas y pondremos 3 cubitos. En este caso serían 3 cubitos para la ciudad blanca, tiras, 3 cubitos para la ciudad naranja, Mogontiakum, y 3 cubitos para la ciudad negra, Mogontiakum. Ya veis que Mogontiakum puede tener bárbaros de los dos colores. Esta partida empieza chunga. Y estas cartas al descarte. Sacamos 3 cartas más y estas tendrán 2 cubitos cada una. Y las 3 cartas de borde dorado que nos quedan tendrán 1 cubito cada una. Una verde para Filipopolis, otra para Carnutum y otra para Gesoriakum. Y el resto de ciudades que nos quedan del mazo de invasión son todas de borde negro. Pues se barajan bien. Y el mazo de infección, de invasión. En este Pandemic no vamos a tener centros de investigación, sino fortalezas. Y las fortalezas es donde vamos a poder reclutar legionarios. Al principio de la partida empezamos con una fortaleza en Roma. Y evidentemente tendremos que elegir personaje. Como siempre en todos los Pandemics, cada personaje tiene una habilidad especial. Que bien puede ser darnos cartas más fácilmente. Ya sabéis que tenemos que tener X cartas de un color para poder forjar una alianza. O bien movernos más fácilmente por aquí. O bien tener más tropas. Blablabla. En fin, en la carta viene súper bien explicado. Elegimos un personaje al azar para cada uno. Y le damos a cada jugador el peón de su color. Para iniciar la partida cada jugador colocará su peón en una de las dos ciudades que tiene en su mano. Por ejemplo, el morado lo podrá colocar en Nova Cartago o en César Augusta. Elige dónde lo coloca. Por ejemplo, en Nova Cartago. Y coge dos legionarios para empezar. Y así los cuatro. Si un jugador no tuviese cartas de ciudad al inicio de su turno porque le han tocado, por ejemplo, dos cartas de evento y ninguna de ciudad, podría colocar a su peón donde quisiera en todo el mapita. Exactamente igual que en Pandemic, el turno consta de estas cositas que pone aquí. Primero, hacer cuatro acciones de todas las disponibles. Segundo, robar dos cartas del mazo de jugador y resolver una revuelta en caso de que aparezca. Y tercero, invadir ciudades. Tantas ciudades como indique el marcador de invasión. Además, nos recuerda que el límite de cartas que un jugador puede tener en la mano es de siete. El jugador inicial será el que tenga la carta de la ciudad más lejana de Roma. Todas las cartas, veis aquí, tienen los días que se tarda en llegar a Roma desde esa ciudad. Está dieciséis días, está once días. O sea, que tenga la carta más lejana es el jugador inicial. ¿Qué acciones hay disponibles? Están todas recogidas en las cartas de resumen de acciones que se puede dar a cada jugador. La primera, marchar. Simplemente moverte a una ciudad adyacente. Sería hacer esto. A la hora de marchar, si quieres, te puedes llevar hasta tres legionarios contigo. Pongamos que este dice que se lleva solamente uno y que el otro lo deja aquí en Roma por si acaso. Segunda acción, navegar. Navegar es ir de una ciudad portuaria a otra ciudad portuaria. Las ciudades portuarias son las que tienen el simbolito del ancla al lado del nombre, evidentemente. Para navegar, el jugador tendrá que descartar una carta del color de la ciudad portuaria a la que quiere ir para poder moverse en esa ciudad. No tiene que ser la carta de la ciudad a la que quiere ir, sino que sea del mismo color. Por ejemplo, el peón amarillo, que está en Genua, que es una ciudad portuaria, podría descartar la carta de Lutetia, que es verde, aunque Lutetia no sea una ciudad portuaria, para moverse a cualquier ciudad portuaria verde. Por ejemplo, a Brundisium o a Patrae. Pues la descarta, la dejaría aquí y se mueve a Patrae. Y si quiere, se puede llevar hasta tres tropas consigo. Tercera acción, fortificar. Crear una fortaleza. Exactamente igual que hacíamos los centros de investigación en Pandemic. Descartamos la carta de la ciudad en la que estamos y creamos una fortaleza ahí. En esta Pandemic no tenemos la opción de movernos automáticamente de centro de investigación a centro de investigación, de fortaleza a fortaleza. No podemos teletransportarnos porque en este tiempo eso no estaba todavía inventado. Cuarta acción disponible, reclutar ejércitos. Si estamos en una ciudad con una fortaleza, podemos gastar una de las acciones para reclutar legionarios. Podrán reclutar tantos legionarios como indique el marcador de la tasa de invasión. Como veis aquí tenemos dos tracks. El de la tasa de invasión que nos dice cuántas cartas cogeremos, cuántas cartas invadiremos al final del turno. Pero también el de reclutamiento. Esto nos dice cuántos legionarios podemos reclutar con la opción de reclutar. Entonces al inicio, si no ha habido revueltas y tal, pues podemos reclutar tres legionarios. Entonces hace esto y se pone sus tres legionarios. En Nueva Cartago. Quinta acción disponible, batallar. Esto es usar a nuestros legionarios para combatir bárbaros. Si el morado que lleva dos legionarios se viene para acá, cogerá un dado por cada legionario. Que son estos dados de aquí. Y lanzará el dado, en este caso dos, para combatir los cubitos de los bárbaros. Resultado de la batalla, si sale esta cara, quitamos un bárbaro, quitamos un cubito. Si sale esta cara, quitamos un legionario. Se ha perdido un combate y mala suerte porque los bárbaros siguen ahí. Si sale esta cara, quitamos un bárbaro y un legionario. Si sale esta cara, quitamos dos bárbaros y un legionario. Y si sale este aguilucho, podremos usar la habilidad muy muy especial de nuestro personaje. Todos los personajes tienen habilidades especiales y luego la habilidad del aguilucho. Este, por ejemplo, el del cónsul, sería añadir un legionario a la ciudad en la que te encuentras. Sexta acción disponible, cambiar cartas con otro jugador. Exactamente igual que en Pandemic. Si estamos los dos en la misma ciudad y tenemos la carta de esa ciudad, no la cambiamos. Bien en mi turno yo se la doy al otro jugador o bien en su turno el otro jugador la puede coger de mi mano. Séptima acción disponible, forjar una alianza con un pueblo bárbaro. Es lo que llevamos diciendo todo este rato. Descartar X cartas de un color para forjar una alianza con ese pueblo. Pero atención, porque en el Pandemic normal esto se hacía yendo a un centro de investigación y cambiando las cinco cartas por la cura. Aquí no hay que estar en una fortaleza, sino que tienes que estar en una ciudad que tenga al menos un cubito, un bárbaro, del pueblo con el que vas a forjar la alianza. Es decir, tú vas a hablar con ese bárbaro tranquilamente con tus cinco, cuatro o tres cartas y le dices Hola señor bárbaro, vengo a forjar una alianza con su pueblo y tan amigos todos. Y el marcador de alianza se pone aquí. Ya tenemos la alianza forjada. Pero cuidado porque estos son bárbaros, estos son cabronacos total. O sea, aunque hayamos forjado una alianza, esta gente se va a seguir expandiendo con aquellas cartas, va a seguir invadiendo ciudades, va a seguir provocando declives en caso de que haya cuatro cubitos, etc. ¿Para qué sirve entonces tener alianza con los pueblos bárbaros? Pues porque la última acción disponible es alistar bárbaros. Y esto quiere decir que descartamos una carta del color de una tribu bárbara que tengamos como aliada para reemplazar todos sus cubitos bárbaros de esa ciudad por legionarios nuestros. Es decir, de nuevo el amarillo, pongamos que tenía todavía un par de cartas naranjas tal. Se viene aquí y una de sus acciones, ya que tenemos la alianza con los anglosajones y francos, con el pueblo naranja, sería descartar una carta naranja para cambiar todos los cubitos naranjas de esta ciudad, en este caso dos, por legionarios. Y después de eso podría hacer la acción de batalla y usar los tres dados para con tres legionarios combatir los tres cubitos de los vándalos. Y estas son todas las acciones disponibles que tienen los personajes. Pues como siempre ya sabéis, hacen cuatro de estas acciones, las que quieran, roban dos cartas de aquí y resuelven en el caso de que haya alguna revuelta. Este coge Cartago y Garnutum. Y después se infectaría ciudades. Si sale una revuelta, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, en primer lugar incrementamos este marcador. Con la primera en revuelta no pasa nada, pero a partir de la segunda ya veis que en vez de dos cartas de invasión, cogeremos tres y no podremos reclutar tres legionarios en cada fuerte sin un máximo de dos. Y así irá avanzando. Esa es la primera consecuencia de la revuelta. La segunda, coger la carta de abajo del todo y ponerle tres cubitos de bárbaros. En este caso serían tres cubitos blancos a Narona. Pues nada, tres cubitos blancos, tres bárbaros que van a Narona. Esta ciudad se descarta. Y el último paso de la revuelta es intensificar, que es igual que en Pandemic, todas las cartas de descarte se barajan y se ponen en la parte de arriba del mazo, con lo cual son las que van a volver a salir. Y la última fase del turno es invadir ciudades. Ya sabéis, cogeremos tantas cartas como mande este track. En este caso, que ya han salido dos revueltas, como ejemplo, pues cogeremos tres cartas y colocaremos un cubito en las cartas. Pero cuidado porque aquí hay una norma. Cogemos la primera carta como ejemplo y vemos que sale Roma en color blanco, en color de los visigodos. Pues bien, el bárbaro no se coloca directamente en Roma, sino que aquí veis que sigue como un camino. Es el camino que los visigodos han seguido para invadir Roma. Pues el cubito lo colocaremos en la primera ciudad que no tenga cubitos siguiendo el camino hacia atrás. Explico un poquito esto. El camino de invasión que nos marcaba la carta era que los visigodos iban por Filinópolis, Narona, Aquileia, Ravena y por último Roma. Pues bien, la carta que nos ha salido es Roma. En Roma no hay ningún bárbaro. Vemos la anterior. La anterior es Ravena. No hay ningún bárbaro. Vemos la anterior, que es Aquileia. No hay ningún bárbaro. Y vemos la anterior. Y aquí, en Narona, sí que hay tres bárbaros. Pues este se coloca en la siguiente ciudad, en Aquileia. Bien, esto es así porque no puede aparecer un bárbaro de la nada en Roma por la propia temática del juego. Los bárbaros van invadiendo desde su poblado siguiendo un camino por diferentes ciudades. Entonces, en vez de aparecer un bárbaro aquí, será por la siguiente ciudad del camino que tiene marcado la carta. Estos bárbaros han pasado ya por Filinópolis y por Narona, así que lo siguiente es ir a Aquileia. Por eso hay cinco cartas de Roma, una de cada color, y por eso van a salir mucho. Ya sabéis que las cartas de Roma se ponen en la ameaza de descartes al inicio del juego. Por lo tanto, después de la primera revuelta ya se van a poner arriba y Roma va a salir mucho. Sin embargo, no se va a infectar Roma, no se va a conquistar Roma directamente, sino que se va a seguir el camino lógico que marca la temática del juego, porque los bárbaros lo harían así, para al final acabar en Roma. La única forma en la que de repente puedan aparecer bárbaros en una ciudad sin seguir este camino es porque sea la carta de debajo del mazo que se coge después de una carta de revuelta. Otro ejemplo sería Narona. Narona, pondríamos un cubito en Narona, ya que tiene cubitos, Narona, ¿de acuerdo? Si Narona no tuviese cubitos, miraríamos a la ciudad anterior, que en este caso es Filinópolis, y si Filinópolis tiene, sí que pondríamos en Narona, si no, pondríamos en Filinópolis. Pero en este caso Narona tiene tres cubitos. ¿Y qué pasa aquí? Pues como siempre pasa en Pandemic, este ya tiene tres cubitos, así que se expande. Y esto se llama un declive, ¿de acuerdo? Entonces se pone un cubito blanco en un bárbaro blanco, un bárbaro visigodo, en cada una de las ciudades que esté conectada con Narona. Uno aquí, uno aquí. Y otro aquí. Y bajamos el track de declive. Pero atención, porque aquí he hecho una cosa mal, y es que en Patrae había un legionario que alguien se ha dejado ahí. A la vez de legionarios, los legionarios defienden la ciudad, por lo tanto aquí en vez de colocar un cubito, simplemente no se coloca, pero también se quitan todos los legionarios. A ejemplo práctico, si aquí hubiese tres legionarios y fuésemos a colocar un único bárbaro, en vez de eso el bárbaro se queda en su casa, pero los tres legionarios mueren. En el caso de que los legionarios no estuviesen solos, sino que estuviesen con algún peón, solo se quitaría uno de los legionarios. En vez de poner el cubito, quito uno de los legionarios. Solamente uno. Y lo mismo si es una ciudad que tiene un fuerte, aunque no haya peón. Esto del outbreak del pandemic normal que pasa en una ciudad se llama aquí saquear la ciudad. Entonces los bárbaros saquean en este caso Narona y se expanden. Si se produce un saqueo en Roma, si produce un outbreak en Roma, directamente hemos perdido la partida. Por último el juego nos da la opción del solitar challenge, que es básicamente la regla para jugar en solitario. No hay mucha dificultad, realmente no hay mucha variación, simplemente que tenemos tres roles y alguna cosita más que cambia. Y luego el Roma Caput Mundi Challenge, el desafío del Roma Caput Mundi, que es para jugadores experimentados y lo único que cambia es que no se pueden usar tropas ni fuertes en Roma. Por lo tanto Roma es más vulnerable, no se puede combatir en Roma a no tener legionarios aquí y eso nos complicará un poquito la existencia. Y hasta aquí todo lo que hay que saber de este Roma, de este pandemic, la caída de Roma. Y hasta aquí el cómo se juega de pandemic, la caída de Roma, un juegazo. También es verdad que yo soy un friki de pandemic y puede que mi criterio no sea totalmente objetivo, pero aquí tenéis el vídeo para tener vuestro propio criterio. ¿Es un juegazo? ¿Sí o no? Me lo dejáis por los comentarios, bla bla bla. La cuestión es que está súper bien implementada la mecánica de pandemic con la temática de la caída de Roma y es algo lógico realmente. En pandemia lo que necesitas es que algo se expanda por el mundo. Pues bien, puede ser una enfermedad o puede ser un pueblo que empieza a conquistar territorios. Una cosa que me flipa mogollón, es que eso está súper bien pensado realmente, es que los pueblos no aparezcan, los bárbaros no aparezcan en el mapa aleatoriamente, sino que sigan una trayectoria. O sea, aunque a ti te salga la carta de Córdoba, viva Córdoba, lo que tienen que hacer los bárbaros es avanzar por el camino que te conduce hasta Córdoba. O sea, eso está muy lógico, es súper lógico, pero estamos hablando de un pueblo bárbaro que está avanzando para llegar a Roma. A mí esa parte de la mecánica me ha flipado. El tema de los dados, que es algo que pandemia y base tampoco tenía que le dar un factor suerte, pues también tiene su lógica. Si estás en una batalla, no es en plan yo llego con mil legionarios y por mis putos cojones empiezo a quitar cubitos. Pues no, chaval. Esto es una batalla y puede que tengas suerte o puede que no. Puede que pierdas legionarios o puede que mates a los bárbaros. Pues también mola que esté pensado porque el tema lo pide, el tema hace que eso sea así. El tema de que tampoco tengas que derrotar a todos los pueblos, sino que puedas forjar alianzas y te valga también como victoria. Es que está muy bien pensado de verdad con la temática. Es una pasada en ese sentido. Hay alguna mecánica que se simplifica, como el hecho de viajar por mar, que no necesita la carta del destino, sino simplemente una carta de una ciudad portuguesa. Sin embargo, hay otras cosas que se complican. Por ejemplo, no tienes cuatro enfermedades, sino cinco pueblos bárbaros que combatí. Sí es verdad que con alguna expansión del pandemic base se ha aumentado una quinta enfermedad, que era muy muy jodida, la enfermedad morada. Pero bueno, que yo creo que el fuego se compensa. Por una parte es más complicado, por otra parte es más fácil. Esto es una edición limitada. Todos los pandemics que salen con alguna temática son ediciones limitadas. Lo digo, ¿por qué os lo pilláis ahora? Oh, cuidado. Yo estoy intentando encontrar el pandemic Iberia y el pandemic El Reino de Cachullo y me está costando la puta vida. O sea que pilladlo prontito que desaparece del mercado, chavales. Y hasta aquí el cómo se juega del pandemic La caída de Roma. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el pandemic, si te gusta bla 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 bla, dale a like, suscríbete, muy muy importante. Y nos vemos aquí en la mesa de juego en Me Cuento 20. ¡Gracias!